Hola, 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 buenos días a todos los amigos que nos ven a través de nuestra página de Producciones Hawkson. Saludos. Están viendo completamente en vivo a través de nuestra página. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Página de Producciones Hawkson, miren. Comienzan a ver nuestra transmisión. Saludos, saludos, no sé cómo se está viendo, ahí me pueden dejar su comentario.